HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy sábado 3 de junio le deseamos muchas felicidades a Heder David Corrales por estar celebrando su cumpleaños. Te deseamos que papito Dios derrame abundantes bendiciones en tu vida. Queremos felicitar a la cumpleañera de la casa María Cruz por estar celebrando su cumpleaños. Te felicita a tu esposo y tus hijos que te quieren mucho. Te deseamos que cumplas muchos años más y que hoy la pases súper bien. Muchas felicitaciones a la princesita de la casa por cumplir su primer añito de vida. Le deseamos que Dios la bendiga de parte de sus padres Carlos y Roxana que la aman muchísimo. Feliz cumpleaños al mejor esposo del mundo. Juan le deseamos que pase un feliz cumpleaños hasta la colonia San Miguel Arcángel. Le deseamos que Dios lo bendiga y lo proteja siempre. Le desean sus hijas Stephanie, Nicole y Scarlett que lo quieren muchísimo. Felicidades. Felicitaciones para Clara, Esperanza, Girón por estar arribando un año más de vida. De parte de tu madre, tus hermanos, tu hijo y tu esposo y tus sobrinos. Te deseamos un feliz cumpleaños hasta San Pedro Azula. Felicitamos a José Mario Cruz hasta la colonia Lomas del Cortijo por estar celebrando nueve años de vida el día de hoy. De parte de tus padres, tus hermanos y demás familiares. Muchas felicidades para Brian Ardón, el chiqui de la familia. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos y amigos. Te deseamos que en este día tan especial la pases súper bien. Un día como hoy, nació un angelito hermoso. Se trata de William Yared. Muchas felicidades. Te deseamos que Dios te bendiga enormemente. Te saludamos con mucho cariño. De parte de Marilud, José Luis y tu mami que te quiere muchísimo. Y tu papi, tus abuelos, tíos y tías. En este día tan especial felicitamos al mejor padre del mundo, don Juan Antonio Aguilar. Muchas felicitaciones le desean sus hijas Estefan y las gemelas que lo quieren mucho y su queridísima esposa Lucía. Un saludo de cumpleaños le enviamos a Fresia Monserrat del Vir Villafranca por estar celebrando cuatro añitos. De parte de toda tu familia te saludamos hasta Pespira, Choluteca. Bendiciones. En este día tan especial queremos felicitar a esta hermosa joven, Aida Michelle Amador Matute, que está cumpliendo un año más. Te deseamos muchas bendiciones. Que Dios te proteja siempre. Te saluda con mucho cariño tu prima Teti. Hasta Guaymaca, Francisco Morazán, flaquita. Felicidades. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.